Música 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 Estamos de italiano para el canal de Leonardo Franco Cerca de Alejandro Bueno, vamos a ver las variedades de comida Estos son los temperos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A principio está muy seco. Voy a ponerle ketchup. Está muy seco. Podría tener mochonesa y no la tiene. Gracias por ver el video. Gracias. Y chao. Maja. Chau. 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 Chau.